Bueno, aquí dice nuevamente otro video, a la altura de Santa Elena, vean. Y aquí me imagino que ya pronto va a haber una construcción porque ahí está la maquinaria, pero ya hay una construcción. La ruta que hay aquí es la ruta 44. Y aquí me venden los carros de tope de gama, el Grupo Poo, como el Sol, carros de lujo, y aquí en el Hotel Sol y de I. Gracias por ver el video. Aquí hay bastantes centros comerciales, esta zona aquí bien comercial, como pueden aplicar en los videos. Y aquí hay bastantes centros comerciales, hacen estos años de existir por la arquitectura, es clásica. Y aquí siguió la construcción más en las oficinas del dólar. Gracias. 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 Aquí termina la embajada americana. Gracias. 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 Estamos bien cansados. Nos quedamos en plena su vida. Gracias. 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 Con vigilancia. Y también video vigilancia. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Los 365 días del año. Tienen seguridad acá. En estas residenciales. Vean. Están bien hermosas las casas. Y súper valoradas también. Están bien valoradas por la zona donde están construidas desde San Antiguo Cucatlán. También allí también como son las casas y son los impuestos que pagan las personas que viven acá. Y aquí bastantes centros comerciales. Como pueden apreciar este de acá. Bueno. Si te gusta este video. Pues regálame ese me gusta. Comparte los videos en tus redes sociales. También si es primera vez que estás en nuestro canal. Y aún no seas suscrito. Te invito a que te suscribas. Que nos apoyes suscribiendo. Entonces queremos. Bueno. Si se da la voluntad de Dios. Llegar este a 2024. Por lo menos. A unos. Que unos 38 mil. 48 mil. Vamos a decir. Después de los 50. Sería genial. Vamos también a implementar. Hacer transmisiones en vivo. En directo. A ver qué tal nos va. Ahora. Pero todo esto lo voy a hacer. Cuando ya cambie el celular. Porque el teléfono que tengo. Han visto algunos. Cuando he grabado unos videos con el celular. La resolución es muy. Muy baja. Por más que en la edición. Le mejore los colores. Pero el teléfono ya tiene. Ya no levanta bien la resolución. Y la calidad de este video. Se encuentra en los campos. Aquí toda esta parte. Que está montañosa. Todavía. Pronto. Habrán unas. Poco a poco. Van a ir construyendo. Como acá. Vean. Esta casa es nueva. Lo mismo. Esta de acá. Y así. Ahí. Todavía hay lotes. Todavía. Estos lotes. Están valorados. Unos. El puro terrenito. Quizás. Algunos. Cien mil dólares. Quizás. Como mínimo. Por la zona. Que es bien. Podiciada. Por las personas. Oigan. Cómo se vean los colores. Pericos. Aquí en El Salvador. Quien no quisiera vivir aquí. En estas residenciales. Son residenciales. De clase media. Digamos. Clase media alta. Porque no cualquier salvadoreño. Puede venir a vivir acá. Bueno. Ahora. Todo le han. Hasta en las comunidades. Le han subido los precios. Lo malo de las motos. Siempre se quedan. Vean. Está bien bonita. Y así es la residencial. Santa Elena. Una de las mejores residenciales. De El Salvador. Y aquí. Seguimos. Vean. Ahorita. Una subida. En el canal. He grabado acá. En esta parte. En esta calle. De acá. Que también. Tuvo mucha controversia. Con los. Suscriptores. Por la zona. Que decían que. Que no era una zona bonita. Decían. Que no era una zona bonita. Decían. Todavía. No era una zona bonita. Sonido. 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 En la zona. Sonido. 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 en una parte de las montañas de acá hay unas mansiones bien bonitas aquí se llegue uno para uno para ya casi finalizando el vídeo ya 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 gracias por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en tus redes sociales vean que hermoso se mira al fondo la ciudad como va evolucionando poco a poco y tal vez te pedimos que no omita la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y por ende recibir un pago de youtube aunque aquí hay youtubers que se meten en mucha controversia justamente ayer estaba viendo una controversia entre el pato sb y y doctor sivar por un dinero hay muchos youtubers que se meten en mucha controversia en el país y vamos a finalizarlo en el parque mejor yo les pido que la publicidad no lo omitan porque eso es como youtube nos paga a nosotros y eso no te cuesta nada y tal vez un like espero que yo les pida dinero a los que les pida dinero a los suscriptores no esto gracias a dios yo no lo tengo tengo mi negocio ahí de comerciante y eso la voy pasando más el pago que nos hace youtube bueno hoy si como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias vamos a finalizarlo justamente en el parque vamos a finalizarlo